...de Chile, tú sabes, sin mucha gente me tira. ¿Qué aprendiste de todo este proceso? No, en verdad que la libertad es bacana, hay que valorarla, en verdad. Yo he pasado por muchas pruebas, tengo una pruebita más que papá Dios me puso. Él sabe que yo sigo de Dios. Roger, tú has dicho en todo momento que eres inocente de las imputaciones. ¿Por qué tú entiendes que se te ha expetado este tipo de imputaciones? No, 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 eso no es, eso son cosas que papá Dios permite que pasen para que uno entiende. Cris la demente, Frichardi, ya ustedes saben, bendiciones. ¿Cómo te trataron en la cárcel? Bien, 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 andequiera que yo llego se me trata bien, porque yo soy una persona humilde, querida del pueblo, a mí me tratan bien. ¿Qué vas a cambiar a partir de ahora? ¿Seguirá igual, cambiarás? Voy a darle tatuaje nuevo que me voy a hacer, tú sabes, y quiero comportarme de una forma como un chismachillin, porque ya tú sabes, ya estamos a otro nivel, ya la gente ve a uno como un artista y ya, lo que uno en verdad, lo que uno representa que es otro nivel, ya uno tiene que creérsela y vivírsela. Yo no me la quería creer, pero en verdad yo creo que ya uno sabe. ¿Y en los fralios no hay fiesta hoy? Bueno, si van a celebrar, se celebren, pues yo voy a estar chismachillin, ustedes saben. No se vuelvan locos, en verdad, porque yo no me voy a volver locos, ustedes no se vuelvan locos tampoco. Bajan los chismachillin ahí, los movimientos paralelos. ¿Qué tira? Gracias, Roch. Bendiciones. Gracias. Gracias. Ahora el urbano pues mantiene pues ya en libertad y envía un mensaje a sus seguidores, les dicen que pues que lo tomen con calma, que él sí organizará una celebración para festejar por este proceso de su libertad después de estar detenido. El rey celebrar de desintegrado, hay de ser una de las del civil, ya que probablemente se ha convertido en la celebración de la libertad de hacemos, sin embargo él estará mientras tanto de acá en un hotel de este casco vulcano de la República Nacional. El momento es esta es la información, reiteramos hoy alrededor de las 4 de la tarde recibió la libertad de un artista urbano Roche Roday como popularmente es conocido. Esta es la información, así lo retorno en ustedes a los extremos. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad